Los problemas en los amortiguadores se manifiestan mediante oscilaciones al conducir, manchas de aceite detrás de las ruedas o si al frenar en seco el vehículo se hunde más hacia la parte frontal, se desvía hacia los lados o en líneas generales es difícil de dominar. Un martillo inconstante también suele ser señal de que existe algún problema con la suspensión o un rodamiento. Otro aviso a tener en cuenta es si el coche chirría, puede hacerlo cuando se activa el aire acondicionado, al girar la dirección o cuando arranca el ventilador del radiador. Si el sonido es agudo suele significar fallos en las correas de servicio, a veces estos ruidos provienen directamente de los frenos, de las ranuras en las caras del disco que pueden tener como causante un rotor deformado. Otros problemas en el sistema de frenado pueden ser detectados por el goteo de aceites o líquidos. Una mancha pequeña y puntual puede no ser importante, cuando el problema persiste es cuando hay que empezar a preocuparse. Si las manchas son negruzcas y grandes posiblemente se deba a una junta en mal estado. Si la mancha es de color azul claro, verde, amarillo o naranja, se trata del anticongelante. Cuando la salpicadura rojiza, la fuga pertenece al sistema de dirección asistida o a la transmisión. Si el charco es de agua, se debe a la condensación del aire acondicionado. Uno de los mejores hábitos para cuidar la salud de nuestro coche es comprobar a menudo los niveles de aceite y de líquidos en general.